Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Para las personitas más importantes de la casa. La reflexión para hoy lleva por título Excelentes Sentidos. El versículo para hoy lo encontramos en Proverbios 4.23 Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. ¿Te has emocionado al ver un lindo conejito? O mejor aún, ¿has cargado alguno? Es una experiencia muy linda sentir su suave pelo. Los conejos tienen los sentidos bien desarrollados. Su sentido del oído es excelente pues escuchan sonidos muy ligeros y pueden mover sus largas orejas en esa dirección. Tienen una visión excepcional de casi 360 grados. Su olfato está muy desarrollado. No dejan de mover la nariz para respirar y captar todos los olores que les llegan. Su sentido del tacto lo tienen por medio de los bigotes que son como antenas que les permiten orientarse. Con su pequeña lengua distinguen todo tipo de sabores. Prefieren los alimentos dulces y amargos. ¿Cómo utilizas tus sentidos? ¿Qué programas ves en la televisión? ¿Qué alimentos consumes? ¿Qué música escuchas? ¿Qué juegos te divierten? ¿Puedes diferenciar entre lo que es bueno y te eleva a Jesús haciéndote mejor persona y reflejándole y lo malo que te aleja de Él y te pone en peligro? No olvides que todo lo que ves, escuchas y comes, influye en tu mente. Así que ten cuidado y pídele a Jesús que te ayude a elegir todo aquello que te acerque a Él. Gracias Jesús por mis cinco sentidos. Ayúdame a tomar buenas decisiones para acercarme más a ti. Amén.